Estamos en vivo en este momento para su informativo de la noticia con el coronel Edison Molina, quien nos va a dar detalles en cuanto al operativo que están realizando, coronel. Buenos días. Buenos días. En efecto, luego de una alerta múltiple que hemos tenido a raíz de los eventos violentos en el centro penitenciario de Guayaquil, hemos tenido varios enfrentamientos armados entre dos grupos delictivos organizados y en el momento estamos realizando varios allanamientos. Luego de la inteligencia realizada, hemos logrado identificar varios domicilios en donde familiares o allegados, integrantes de estos grupos delictivos han estado haciendo un enfrentamiento en este sector del suroeste de Guayaquil. Al momento tenemos ya una persona específicamente definida como un alto cabecilla en custodia. Estamos verificando y validando ya inclusive boletas de captura pendientes y estamos al momento ejecutando varias operaciones en territorio. ¿Es el distrito por tetas? ¿Son diferentes puntos desplegados de forma simultánea? Sí, prácticamente son territorios. En el lado norte que está ubicada un grupo delictivo organizado y en el lado sur de la chala que está otro grupo organizado. En estos tres días hemos tenido varias alertas y enfrentamientos que nos han complicado, sumando 11 muertes violentas en estos tres días. Por eso estos operativos para intentar desarticular estos grupos delictivos. Muchas gracias al coronel Edith Somolín, encargado del distrito Portete, instalmando estos operativos que se están realizando de forma simultánea en distintos puntos del suroeste de Guayaquil. Los detalles les tendremos más adelante. A ver si hay otro punto de intervención donde la Policía Nacional se está desplegando en este momento. Adelante compañeros.